Hoy te enseño cómo montar más de 10 looks con estas piezas de ropa básicas e indispensables. Este fin de semana en Puerto Rico se celebra el Día de las Madres y queremos vernos fabulosas ese día aunque estemos en casa y estoy segura que tienes estas piezas de ropa en tu closet y te voy a mostrar algunas ideas para que te subas lo lindo con detallitos que hacen toda la diferencia al momento de hacer combinaciones y te harán lucir y sentir espectacular. Porque esa es la clave para transformar piezas básicas de ropa como estos pantalones blancos y este top negro. Y yo no sé tú pero yo extraño tanto vestirme y salir a un restaurante, salir a la calle, ver otras caras en persona. Pero bueno, hay que tener paciencia. Así que mientras tanto, un día como hoy, ¿por qué no tirarnos las telas? Este topcito o tank top negro lo compré hace unos años atrás. Si has visto algunos de mis videos anteriores, este top es uno que he repetido en varias ocasiones. Lo compré en una tienda que ya ni existe. Me costó como 6 dólares. Pero le he sacado el jugo como tú no te imaginas. Y este pantalón largo blanco, al igual que el pantalón corto, ambos son de Zara. Los compré hace como 2 años atrás y son 2 piezas de ropa que uso una y otra vez. Es un estilo de pantalón bien básico. Me encanta que sea de pierna ancha el pantalón largo. Y no tiene cremallera al frente. La cremallera es al lado, lo que ayuda a aplanar el abdomen y a que todo se vea como más experto y estilizado. Al igual que el pantalón corto blanco, también tiene la cremallera al lado. Si te gusta el tema de este video, recuerda darle like y darle share. Y si no conoces mi canal todavía, quiero invitarte a que te des la vuelta. Vas a encontrar videos de moda, belleza y mucho más. Todo con el objetivo de subirte lo lindo. Y si te gusta lo que ves, suscríbete. Recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo video. Y si me estás viendo en Facebook, recuerda darle like y follow a la página. Hoy no te voy a decir de dónde son las piezas de ropa ni los accesorios porque son de mi closet. Las tengo hace años. No hay nada nuevo de lo que te voy a enseñar, pero seguramente tienes piezas similares. Voy a usar color porque no hay nada como el color para subirnos lo lindo. Y piezas interesantes y diferentes. Porque esa es la clave para transformar piezas básicas de ropa como estos pantalones blancos y este top negro. Esto primero es facilito, sencillo. Una correa de un color sólido que sea colorida. Me encanta este tono de naranja. Es uno de mis favoritos y es un color de esos neones que están muy de moda para esta temporada. Es otra pieza que tengo hace varios años, pero en la moda todo vuelve. Así que si tienes algo similar, sácalo y póntelo otra vez. Añádele unas sandalias planas como estas porque si vas a estar en casa, pues definitivamente querrás estar cómoda. Y estos son súper fáciles de poner y quitar porque son literalmente de esas de meter el pie. Estas sandalias sí son nuevas. Las conseguí en Ego Shoes, así que en mi video anterior de zapatos vas a poder ver muchísimas opciones de nuevas tendencias para esta temporada. Un pañuelo. Puede ser otra manera de elevar tu look. Te lo puedes poner en la cintura como si fuese un sash o te lo puedes amarrar al cuello. A mí me gusta amarrarlo de esta forma para que se vea más dramático, se ve súper sofisticado. Si quieres saber otras maneras de cómo usar y amarrarte el pañuelo, tienes que ver ese video que también tengo en mi canal. Un collar llamativo. En esta ocasión seleccioné uno de un color bien brillante también. Ya nos estamos acercando a la época de verano y viviendo en el trópico, por supuesto que me encanta lucir colores que son vibrantes. Como este collar amarillo, amarillo pollito. El amarillo es una de esas tonalidades que luce espectacular en combinación con el blanco y el negro. Y si quieres añadirle un toque adicional como de sofisticación, agarra un kimono. Si tienes un kimono como este, el que te estoy enseñando es un kimono que compré para la playa. Es un kimono de traje de baño, pero lo uso para salir y lo uso para diferentes ocasiones. Y me encanta porque cuando camino como que vuela y uno se siente así como de alfombra roja. Como el contraste del blanco y el negro me parece que es uno muy gráfico. Me gusta utilizar accesorios que también son gráficos, como este collar en círculos de colores. También se vería bello con un collar llamativo dorado o plateado. Pero este es uno que honestamente tenía en mi gaveta desde hace mucho tiempo. No me lo había puesto y me gusta cómo se ve. Lo puedes combinar con una chaqueta para un look un poco más elegante. No importa, nuevamente estamos en casa, pero es un día especial. Esta chaqueta tiene ese detalle de los volantes en la manga. Este definitivamente es un look más sobrio, más serio, pero no deja de verse fashion. Por el detalle de los contrastes, de los colores y de las formas. Si quieres que se vea un poco más juvenil, puedes utilizar el pantalón corto blanco. Que está muy de moda para esta temporada, esta combinación de chaqueta con pantalón corto o pantalón estilo bermuda. El único detalle con ponerme pantalones cortos es que no me había dado cuenta de lo blancas que estaban mis piernas, pero no importa. Para completar este look, me puse mis aretes favoritos. Son unos aretes de piña. Los he usado anteriormente también en otros videos. Estos pendientes los compré en Zara el verano pasado y cada vez que me las pongo, causan sensación. No me importa que tengan mucho brillo. Estoy en mi casa y es un día especial importante y me gustan. Me las voy a poner. Saben que me encanta darle pops de color a los outfits, así que cambié estas otras sandalias por estas en color guayaba. Uno de mis colores favoritos. Y un color que está muy de moda para esta temporada primavera-verano. Sin la chaqueta blanca, este outfit de pantalón corto se ve súper lindo también, pero vamos a añadirle un pañuelito en el cuello para aquello de darle otro toquecito diferente y de color. Me gusta amarrarlo de esta manera que parece como una flor. Creo que se ve mucho más moderno que simplemente el lazo tradicional. Este pañuelo, además de tener un estampado divertido, tiene mucho color. Y le da un toque de alegría a este look. Una blusa de estampado llamativo, que sea de botones, tipo holgada o oversize como le dicen. Se puede ver muy interesante con estas dos piezas muy básicas. Deja de ser un outfit básico. Y si no te quieres poner los pantalones cortos, usa los largos. Unos aretes bien llamativos, tipo statement earrings, son otra manera de transformar estas piezas básicas. Estos aretes siguen en la misma línea del blanco y el negro, así que le voy a añadir color con esta blusa, color rojo tomate. Realmente es un vestido camisa, pero me la pongo abierta y luce sensacional. Y si quieres que te quede un poco más ajustada, es tan sencillo como hacerle un nudito al frente y listo. También me encanta cómo luce hasta con este mismo collar. Si no quieres vestirte con tanto color, te propongo esta opción. Una correa en alguna tonalidad neutral, al igual que la chaqueta. Esta chaqueta es un tono verde oliva, es estilo cargo militar. La tengo también hace muchos años y me la he podido poner de muchas formas diferentes. Con este pantalón blanco largo, se ve muy elegante. También me la he puesto mil veces con jeans. O me la puedo poner con el pantalón corto blanco para un look un poco más coqueto y sexy. Cambio el calzado por una sandalia nude y listo. Cuando combinamos el verde oliva con negro, tiende a verse más otoñal o hasta de invierno. Pero si le añades blanco, automáticamente se convierte en un look de primavera y hasta de verano. No siempre hay que buscar la ocasión para vestirnos bien y para sentirnos bonitas. Así que aunque estamos celebrando el fin de semana de madres aquí en Puerto Rico, no tenemos que esperar una ocasión especial para vernos y sentirnos bellas. Eres mujer, única y especial. Así que eso, hay que celebrarlo, tú y yo, todos los días. Por aquí te dejo dos de los videos que mencioné, el de cómo amarrarte el pañuelo y nuevas tendencias en calzado. Muchas gracias por haber sacado este ratito una vez más para estar aquí conmigo. ¡Feliz Día de las Madres otra vez! Te envío un abrazo bien grande y te espero en la próxima. ¡Chao!